Aplausos Nos vamos agradecidos de personas como ustedes que siempre nos han ayudado. Muchas gracias de lo que nosotros podemos analizar. Es por eso que amigamos su trabajo. Ustedes nos enseñaron a volar, pero no volarán nuestros sueños. Nos enseñaron a soñar, pero no soñarán nuestros sueños. Nos enseñaron a vivir, pero no viviéramos su vida. Pero es un importante al amor si no fuera alguno. Hemos esto. No soñarán nuestros sueños. Gracias.